Ustedes me pidieron mi reacción sobre Amazon Go, una tienda en la que no hay personas y podemos llevarnos todo aquello que vayamos a comprar sin pasar por una caja de pago, pues todo se carga a nuestros celulares. Recordemos que Amazon es una de las 15 empresas con envíos marítimos más contaminantes del mundo, y que su creador Jeff Bezos le está apostando a una de las prácticas más contaminantes, el turismo espacial. Ahora el problema con estas tiendas es que necesitan miles de sensores electrónicos, los cuales se elaboran con minerales de sangre que se obtienen con explotación laboral y esclavitud moderna. Hay que rechazar este tipo de ideas que suenan innovadoras pero que implican una vulneración masiva a los derechos humanos.